y este que va bonito blanquita entonces ya tenemos todo picado ya tenemos todo aquí picadito y éste ya parece que vamos a empezar a hacer ahorita las las enchiladas y me prestas platos por favor desechables o de los otros para servirles quieres que esperemos a Deysi para que vea ok vamos a esperar a Deysi aquí ya está la cebolla con el queso, ya está la lechuga, aquí está la crema, aquí hay más queso, ya está la salsita de tomate y el chile y aquí está el pollo también entonces lo que vamos a hacer, vamos a agarrar la tortilla la cazuela ya está caliente y vamos a poner el aceite, de éste si se pone bastantito aceite porque vamos a pasar la tortilla por el aceite si, entonces ya que está así vamos a agarrar la tortilla y la vamos a llenar de chile por eso se llama enchilada lo sabía y ya la pasamos al aceite por eso eran dos salsas, los chiles pues, bueno una salsa de tomate y una de chile o sea uno piensa que solo se pone la tortilla y ya se fríe, yo eso me imaginé, que solo se fríe la tortilla sola sin echarle nada no, por eso se llama enchilada porque la pasas por el chile y ya nada más es poner así tu aceite y vas a voltear tu tortilla ajá para que yo le dije a mi mami, creo, creo que son unas tortillas que son tostadas, porque yo eso me imaginé las tortillas que son bien tostaditas allá le decimos tostadas ajá y no, esta es así, entonces lo que vamos a ir haciendo es pasarlas allá este, la orden de enchiladas serán cuatro enchiladas ajá buenas tardes hola niños, pensé que no iban a venir que bueno que vinieron nos llegamos a comer está bien? yo la comé está bien? muy bien, ay Toto, disculpa está de rato hola tómalo hola tómalo hola tómalo muy bien ese día, si te fijaste, estaba fallando el... ¿de cuáles tortillas son? sí de las que trajemos y ahí del... si se parecen si se parecen que raro hace el primer platillo blanquita de dos y dos, corta ok de tres, dos y dos dos y dos, dos de pollo y dos de... de... el... va, déjalo, te voy a buscar sí el... 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 mira el... la tortilla debe quedar así malita por eso no podemos utilizar la pinza porque si no se rompería yo pensé que era un tostado entonces ya ¿qué quiero que estamos haciendo? en chila este es el relleno el relleno es el pollo y la vas a envolver así de caliente van a ser aguadas van a ser aguadas las paletas no, ahorita yo no ¿segura? no ahí es acá y vamos a poner una paleta para que las prueben fíjense que estoy viendo que aquí la tortilla se quebró no importa Blanquita primero hay que terminar esa se quebró la tortilla porque pues no es la misma consistencia que la tortilla mexicana se está deshaciendo está deshaciendo pero Blanquita está haciendo lo posible para que no se despedace porque la tortilla de ella no se despedace y esta sigue bien así y esta y esta es más es diferente me imagino que también el clima y todo tiene que ver entonces de aquí Blanquita está batallando para que no se desbaraten o se despedacen las tortillas sí bueno ya estamos preparándolas así las he visto en TikTok yo igual ya me acordé ¿sí? ¿qué son eso? la enchilada la enchilada parece más que todo las enchiladas son las redondas así con frijol pero eso y llevan pollo ¿para que sí? ¿ahí vas a probar? sí pero no son tostadas son estas son aguaditas no 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 traje no traje no lo he dicho si iba a decir a Paul que me trajera y aquí está el primer platillo de enchiladas quiero que lo prueben quiero que lo prueben pero quiero que les dé la luz ¿comamos un tenedor para esto? sí ¿por qué? un tenedor o un trinche como le quieren llamar a ustedes ahorita lo van a probar está bueno está bueno quiero verlas en la luz ¿cómo se ven? ahorita servimos ahorita servimos queremos ver yo he traído una lupa que miraban bien chido ¿cuál era de mi celular? y hasta la pila en la luz a ver vente a ese lado venga para acá aquí los dos para que vean ahí se ven ahí se ven mira ustedes se ven porque están chelitas abuelitas si yo me pongo de aquel lado nos vamos a ver un bulto negro mira esos son de pollo esos dos son de pollo esos dos son de queso con cebolla primero prueben prueba de pollo y ahorita blanquita ya empieza a ser para todos ¿tú no las comiste allá? ¿no te acuerdas? no me acuerdo pase para que pruebe ponela que vea un cabal ajá lo he probado oh sí está de asado ahí es eso ¿no se recuerda? lo veo pero así se antojan aquí se miró muy bueno ¿sirve? sí muchas gracias bien aunque ya están güeritas ya se ven pero también quiero que pruebe la de cebolla con queso ahorita vas a probarla ahorita van a probarla de pollo ajá vamos a ver con la mano vamos a ver con la mano vamos a ver con la mano sí sí si viene agarra esto te batallamos es que con el trillo es que con el trillo es más de soporados aguas es que es mero no sobra es que es la la no sabe cebolla no es de la pero están súper buenas les dejé de timbre a la mano está nerviosa a ver a tu mamá no, no me tiembla déjelo está mierda usted puede ver con las manos con las manos la mano se vaya a tomar eso así pero eso va a que sí sí pero la de cebolla la de cebolla no se siente el pedazo él la está disfrutando es que la probaste la de cebolla ahí va a probar la de cebolla no, pruébala ya la voy a probar y está la leyendo que las compramos ahí en Suprema las de cebolla no se siente selecto ¿cuál es la de cebolla? esas son esas son bueno, está bien buenas sí, parece que sí a mí me sorprende se están deshaciendo pero Blanquita está tratando de que no se deshagan ¿qué le parece la de cebolla? está bien buena rica que bueno a ver ¿sabes que hay para que no se deshagan? mojarlas no, en microondas dale a probar a tu papá es que no se siente la suerte claro le doy un 20 de 10 a la pena la pena como usted quiera y con las manos no se ponga nervioso tranquila no sabe que agárrala con la mano así es así para que vean no no me ha dicho nada porque ya me estoy diciendo pero qué tal le parece ahora le vamos a servir más y la verdad muchas gracias no la puedes pasar Salude, ve. Hola. Salude, ve. Que la tengais la deis y vos la... ¿Qué? Salude, ve. Ah, salude. 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 ¿Ves que te vas a darse la pues? No, de... ¿Quién fue? Bueno, les paré. La cuaki, güey. ¿Uy, ese cuaki? ¿Qué? ¿Vos lo hacía así? No. ¿No le hicieron así? No. ¿Tú, ese cuelero? No. A ver, ¿quién fue? El toto, güey. El toto. El toto. Así le vas a pasar al niño, güey. El colocho, ¿no la puedes amarrar? No, madre. Ay, no se pregunte. Me da mucho gusto verlos juntos a todos. De verdad. De nada. Sí, me llena de mucha alegría verlos. A todos juntos. Está bueno. De verdad. Mira, este. Son bien sencillas y bien prácticas de hacer. Sí, veo que sí, lo hicieron rápido. Una cosa rápida. Una cosa rápida. Sí. Nos cerramos más de esperar. Sí. Nos cerramos más esperando la luz. Como dos horas de aquí esperando que llegara la luz. Nano. Pero Nano dijo que era puntual. Eh. Nano nos dijo. Aquí son puntuales. No, pero llegó a las cinco. A las cinco ya estaba la luz. No. A las cuatro dijeron. No. A las cuatro dijeron. Pero llegó como a las seis. Los salvadoreños sí somos. Los salvadoreños sí somos. Los salvadoreños sí somos. Lo bueno es que llegó. Vamos a ver la luz de aquí en el mundo. Vamos a ver la luz de aquí en el mundo. Hola. Sí, sí. Y ahora sí. ¿Alguien va a probar? Gracias, Paúl. Por tu lámpara. Voy a probar. ¿Ahorita les vas a servir? Allá está el plazo ya. ¿Allá está bueno? Sí. Sí. Vayan comiendo. No te les sirvo más. No te sirvo más. No te sirvo más. No te sirvo más. Sí. Gracias. Voy a ir a ver de otro lado del río. ¿Qué quieres ver? La casa del chile. Si trajeron los materiales que nos trajo mañana. Espérate, ahorita que cenes. 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 La corta con una máquina. No. Pues bueno Blanquita ya. Ahorita ya nada más vamos a convivir. Sí. Para que cenen de gusto. Despide el video por favor. Pues síganos viendo. Compartiendo. Y den su like, like, like. ¿Hacemos canal? A Blanquita. No, no, no. Está bien feliz aquí con el canal Soya. Pues bueno entonces háganle caso Blanquita. Nos estamos viendo en el próximo video. Bueno. ¿Cómo dirías tú? ¿Cómo despides el video? A tus videos. ¡Salud chicos! Adiós chiquitos. Estamos viendo. ¿Sale? No se pierdan más. Siguen mucho 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 el video. ¡Salud Lulú papá! ¡Vámonos! ¡Salud Lulú papá! ¡Vámonos! ¿Caguero? Estamos viendo. Bye bye. Están tibios. Están tibios. Yo creo que esa es. Entonces Daisy ¿qué le dijo que era la enchilada? Ah, que dijo ella que eran de las redonditas, tostadas, que van frijol, aguacate, huevito. Pero igual la de aquí, pues, pensó ella que era la de allá. No, no. ¿Para ti qué eran enchiladas? O sea, ¿cuál es? ¿Qué te imaginabas qué eran? Una tostada, tiene frijoles, huevito. O sea, que venías con panza de comer enchiladas. Yo puedo ir hasta el polón, me levanté, me gustaba dormido. Estaba dormido y le dije yo a Jenny, ¿qué ando hambre? Vamos a ver si estaba tostada, la enchilada. Enchilada. ¿Te gustaron Jenny? Sí, sí. Claudia, ¿te gustaron? Sí. Qué bueno. ¿Paulo, te gustaron? A ver, le vamos a ver. ¿Te gustaron Daisy? Está súper bueno. Va. ¿Por qué le vamos a ver?